¡Ay, bebé! ¡Quiero que me compres, mamá! ¡Ahora! ¡Un perfumé! ¿Por qué no me compres? ¡Ya quiero que me compres un perfumé! ¡Ay, por qué no me compres! ¡Ya, uh, uh, uh! ¡Ah, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Roluchu ya, eres cagadísimo, ya te grabaron! ¡Pira! ¡Por qué no me compres! ¡Jajaja, quiero ver que tú! Pero no, 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 no... ¡No, no, no!